Cubitos, cubitos, ¿a dónde vas cubito azul? ¡Dinosaurio! ¡Pepa! ¡Vamos a jugar juntos! ¡No puedo! ¡Estoy ayudando a mamá! Vale, yo juego solo entonces. Voy a tomar el cubo rojo, amarillo y este grande también. ¡Mamá, traje los moldes! ¡Gracias, Peppa! Peppa, pon el molde sobre la masa. ¡Está pesado! ¡Dinosaurio! Voy a poner un cubo más. ¿Por qué no avanza? ¡El camión se rompió! ¡Papá! ¿Qué hago? Voy a ir donde papá. ¡Papá! ¿Qué pasó, George? ¡Mi camión se rompió! ¡Necesito uno nuevo! ¡Tranquilo, George! Yo arreglo tu camión. Reparar cosas es muy interesante y emocionante. ¡Wow! ¡Oh, cuántas cosas! Papá, ¿qué es esto? Es un destornillador. Este es un martillo. Este es un taladro. Y esta es una llave inglesa. George, tráeme, por favor, la llave inglesa. No. 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 Ah, ¿tal vez es esta? Toma la llave inglesa, papá. No, George. Ese es el taladro. Es como un destornillador saca tornillos, pero de forma automática. ¿Entonces esta? Toma la llave inglesa, papá. Muy bien, George. Esa es. La llave inglesa aprieta las tuercas. Ahora necesito el martillo, George. ¡Yo sé! ¡Ya lo traigo! ¿Dónde está el martillo? Aquí está. ¡Dinosaurio! Aquí está el martillo. Correcto. Con ayuda del martillo, puedo poner la carrocería en su lugar. ¡Listo! ¡Qué bien! ¡Gracias! Aquí están las herramientas. Llévalas a su lugar. ¿Te aprendiste los nombres? Sí. Este es el taladro. Este es el destornillador. Esta es una llave inglesa. Y el martillo. Me los aprendí todos. ¡Qué genial es reparar cosas! ¡Excelente! ¡Pepa! ¡Papá arregló mi camión! ¡Genial! Perdón por no jugar contigo, George. Niños. Vengan a tomarte con galletas. ¡Ya vamos, mamá! Con mamá preparamos galletas para todos. ¡Dinosaurio! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!